Y ahora en la categoría de Revelación Masculina los nominados son Dios de Plata, Revelación Masculina Emilio Rafael Camino, Contra, Revelación Masculina Me gusta, pensaba, no solamente sentía Dímonos pesos Si lo tenemos, podemos juntar dinero para el equipo Haz el madraso, papá o mamá Es su culpa por el divorcio, es algo mucho peor Se están peleando por no quedarse con eso Para seguir con esta sensación tan vivaz de la juventud La Dios de Plata, Revelación Masculina Es para Danilo ¡No! ¡Uy, Uy, Uy! ¡Ay, la luna! ¡Ay, la luna! ¡Esta! ¡Mierda! ¡Bien! ¡Sépecho, vay! ¡Ya, viejo! ¡Ya, viejo! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Ese es el minito! ¡Qué nervios, qué emoción y qué felicidad al mismo tiempo! ¡No puede ser! ¡Uff! ¡Ay! ¿Cómo expresarlo? Estoy muy feliz, muy agradecido. Muchas gracias a mi familia que siempre estuvo ahí para apoyarme. A mi papá, a mi mamá, a mis amigos, Rayleigh, Dani, Kai, Santiago, Yami. A Ana, a Marco. Dios mío, gracias por siempre estar apoyándome y no creí que sería capaz de llegar hasta aquí. Muchas gracias. En serio, gracias. Espero que pronto surjan nuevos proyectos y sigan trayendo grandes historias. Muchas gracias. ¡Tengan buena noche! ¡Gracias!